Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más peleas Por mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más peleas Por mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Y esta noche fúmate, de tu casa escápate Coría y acícate, que nos vamos de misión Relájate, fuma y actívate Vamos mami, suéltate Espégate a mi pantalón Y rastrillea, dale gata perrea Te luce porque sabe que lo tuyo me joguea Le va a dar pan, pan En el montón de tu batea Tus ojos te chotean Cuando sé que tú deseas Pega tu falda, mi pantalón Y perrea, rastrillea Sé que te gusta la sensación Y pelea, rastrillea Déjame decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Déjame decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillo, rastrillea La hora de la hora Mercy no amaurra Pausa En este caso no hay causa Dile que escogiste el rastrillo de tu casa Que probaste el caldo Y te dimos tres tazas Y ahora pelea Pelea Rastrille Rastrille Perrea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Oye, desde la suela del sur Conce Puerto Rico J. King y el Maxi Man Los leones pasos Implantando las reglas del reggaeton Desde la nueva escuela The Life Music J. King Maxi Man Ahora sí que salen caros los ritmos Que se te cae la pau ¿Ok? Life Music Black Dexter Mr. Green DJ John Silence Jajaja Tu sabes va Jajaja 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 Gracias por ver el video